Hola Callejeros, ¿cómo están? Quiero platicarles que una de las épocas que más disfruto durante todo el año es Noviembre, el Día del Muerto, Leo. Así es mi queridísima Sandy, el día de hoy nos encontramos en Plaza Forum Buenavista para llevarles todos los detalles de Ataque Zombie. Ella es Sandy, la Zombie Castillo. Leo, el Vampiro López. Bienvenidos a una terrorífica emisión de La Mirada Callejera. La Mirada Callejera La Mirada Callejera es un mundo posapocalíptico en el cual hay que buscar muchas cosas para poder sobrevivir, salir de aquí y encontrar el antídoto. Ok, van a estar desde hoy y hasta cuándo los van a poder ver? Estamos abiertos aquí en Forum Buenavista. Tenemos un calendario prácticamente ilimitado. Realmente queremos estar todo el año. Vamos a estar lo que resta del año y parte del año que viene. Queremos aventar lo que sea un año y medio, dos años. Porque experiencias de terror no solamente se ven en octubre y noviembre. Queremos que se vean todo el año. Ok, ¿y en qué horario los pueden encontrar? Estamos de 12 del día hasta las 8 y media. Ok, ¿nos puedes platicar el costo y obviamente las redes sociales? Ok, tenemos un costo de $149 pesos por persona. Ahorita tenemos la promoción, les incluye esta experiencia, esta atracción y cualquiera de las de Brujas y Asesinos Cereales por $199. O sea, las 3 por las $199. No, es esta y otra, cualquiera de las dos. ¿La que tú elijas? Ajá, la cualquiera que elijan de las de allá. Ok, pues te invito a la gente a que venga a visitar. Los invito a que vengan aquí a Ataque Zombie en Forum Buenavista. Tenemos nuestro Instagram que se llama arroba ataquesombie, así todo junto. Ahí pueden subir sus fotos, pueden etiquetarnos, pueden preguntar si tienen dudas de horarios, precios, costos. Ahí nosotros estamos activos de ese lado. ¿Qué te parece Leo si nosotros vamos a vivir esta terrorífica experiencia? Pues en realidad no quiero, pero vamos. Después le quitamos cargador de este lado. De este lado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y recuerda que si quieres sobrevivir al ataque zombie, adquiere tu antídoto. Así es, lo tenemos en sabores uva, jamaica y piña con alfalfa. Son 250 mililitros, 1 por 85 y 2 por 150.